Hola querida mi amor ¿Quieres bailar por favor? Vamos, venga, venga Vamos, ven a bailar Ay, 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 maja, que calor Gracias mi querida Dame un besito Ven a bailar, ven conmigo La 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 Ay señorita atención, no juegues con mi corazón Y toda la noche juegas y jugaré en el ritmo de la patrón Yo te quiero mucho, eres mi cariño Ven a bailar mi querida No es mi cariño